¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les traigo el video tutorial del Jailbreak Untether para el IOS 6.0 en adelante. Como ustedes sabrán, el día de hoy el Team Invaders publicó esta herramienta llamada Evasion, el cual nos va a permitir hacer el Jailbreak Untether en el IOS 6.0, en el IOS 6.0.1, 6.0.2 y 6.1, que es la versión más actual. Pues bueno señores, vamos a comenzar. Algo que cabe recalcar es que este Jailbreak Untether va a estar disponible para los dispositivos como son iPhone 3GS, iPhone 4, 4S, iPhone 5, iPod Touch cuarta generación y quinta generación, también iPad segunda generación, tercera generación, iPad 4 y iPad mini. Y pues bueno, esta es la página oficial del Team Invaders, en la cual el nombre de la herramienta es Evasion. Pues bueno, algo que cabe recalcar es que va a estar disponible para Linux, Mac y Windows. Como les mencionaba es la página principal, aquí están los links de descarga de dichas herramientas, de acuerdo a lo que estén utilizando en su computadora. Y aquí están los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Muy fácil, simplemente tener su dispositivo actualizado a la última versión, en este caso utilizaré mi iPhone 4, y ya lo tengo actualizado al 6.1. Ese sería el primer requisito, obviamente tener un cable USB para conectar nuestro dispositivo. Y algo que nos menciona el Team de Evaders es que debemos de realizar una copia de seguridad antes de realizar el Jailbreak, ya que, bueno, para no perder nuestros datos, que eso es muy importante. Y yo una recomendación que les puedo dar, señores, es tener su dispositivo totalmente o recién restaurado para que no vaya a haber algún problema al realizar el Jailbreak, o bien se vaya a demorar mucho el procedimiento. Otra cosa que también es muy importante destacar o mencionar es que, si ustedes tienen algún código de bloqueo en su dispositivo, que lo retiren ya que es necesario que no tenga ese código, porque puede ocasionar algún problema al realizar el procedimiento. Bueno, una vez que hayan descargado la herramienta en su escritorio, simplemente debemos de extraerla, en este caso viene un archivo RAR, y esta es la herramienta llamada Evasion. Antes de abrirlo, simplemente damos clic derecho, recuerden que siempre esto se debe de hacer en este tipo de programas, en la parte que dice Compatibilidad, seleccionamos, y debemos de seleccionar esta pestaña que dice Ejecutar el programa en modo compatibilidad, Windows XP Servipack 3, seleccionamos esa opción, y también palomeamos esta opción que dice Ejecutar este programa como administrador. Una vez que hayan hecho esto, le dan Aplicar Cambios, ya no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho. Y ahora solamente lo único que debemos hacer es abrir la herramienta, señores, dar doble clic, y nos va a preguntar si lo queremos ejecutar, le damos en Sí. Ok, ahorita ya nos va a ejecutar la herramienta. Para eso ya debemos de tener nuestro dispositivo conectado a la computadora, y ya nos lo va a reconocer, en este caso ya me reconoció mi iPhone 4 GSM en el iOS 6.1. Solamente hay que dar aquí donde dice la opción de Jailbreak. Y también otro tip que nos da el equipo de Team, o el Team Evaders, es que no toquemos el dispositivo mientras estamos realizando este procedimiento para ocasionar algún error. Simplemente no hay que tocarlo, y esperemos a que no se realice el procedimiento y que no se tarde mucho. Otra cosa que es muy importante mencionar y destacar, señores, es que solamente es compatible para los dispositivos que acabo de mencionar, que es la mayoría que soporta el iOS 6.0 en adelante, y otro consejo sería que lo tengan actualizado a la última versión, en este caso en el 6.1. Bueno, como se dan cuenta, ahorita está reiniciando el dispositivo, está haciendo un reboot, aquí nos está diciendo cuál es el procedimiento que está realizando. Simplemente esperemos. La verdad que es muy bueno, o sería bueno agradecerle a este, al Team Evaders, ya que cada vez nos hacen más práctica la forma de cómo, o más fácil de cómo realizar el Jailbreak con nuestros dispositivos. Simplemente nada más debemos de dar la opción de Jailbreak, o presionar, y listo. Ya que anteriormente deberíamos de haber puesto en DFU en otros programas, y en este caso ya no se debe poner en modo DFU. Ahorita está haciendo un reboot del iPhone, ahorita ya terminó el reboot, y ahorita va a continuar el procedimiento, en este caso con la herramienta llamada Evasion. Algo que también es muy importante mencionar, señores, es que cuando ustedes conecten su dispositivo, o estén utilizando la herramienta, deben asegurarse de que no se vaya a abrir iTunes, ya que puede ocasionar pequeños errores, y no es recomendable que vayan a abrir iTunes mientras están ejecutando esta herramienta. Ok, aquí nos dice que está en la segunda etapa del Jailbreak. Algo que yo cuando hago este tipo de videos tutoriales, en este caso del Jailbreak, a mí no me gusta editar los videos, ya que quiero que vean cuál es el procedimiento. Ahora sí que completo para que no surja alguna duda, o bien pregunta. Ok, aquí nos dice que ya está cargando Cydia, simplemente es cuestión de esperar unos cuantos minutos, ya que en la página de Evasion establecen que es un procedimiento de 5 minutos, que no tarda mucho, en la cual esto ya es muy bueno para nosotros que estamos realizando el Jailbreak en nuestro dispositivo. Ok, aquí nos dice que está cargando los paquetes de Cydia. Están listos los paquetes de Cydia. Este método del Jailbreak ya lo he probado en mi iPod Touch, y en este caso ahorita estoy utilizando el iPhone 4, y no he tenido ningún problema, funciona a la perfección el Jailbreak UnTether. Muchas personas no saben qué significa el Jailbreak UnTether. Pues bueno, el Jailbreak UnTether significa que vamos a poder apagar o reiniciar nuestro dispositivo sin la necesidad de conectarlo a la computadora, como era en el caso del Jailbreak UnTether. Eso es lo que significa el Jailbreak UnTether, ya que es una gran ventaja. Ok, aquí nos da un procedimiento, un paso a seguir, que nos pide la herramienta de Evasion. Aquí nos está diciendo que para continuar, simplemente debemos desbloquear nuestro dispositivo, y dar tap en la aplicación que acaba de crear, esta llamada Jailbreak, el cual es el icono o el logo de Evaders. Simplemente lo único que debemos hacer es desbloquear nuestro dispositivo, dar tap, y como se dan cuenta ya está siguiendo el procedimiento. Es muy importante que realicen ese paso, ya que si no, no va a continuar el proceso del Jailbreak. Y aquí en la computadora dice que el proceso del Jailbreak ha terminado, que simplemente debemos esperar a que reinicie nuestro dispositivo. Aquí se está haciendo un reboot, y ya va a empezar a reiniciarlo. La verdad que es un proceso muy fácil y muy sencillo. La persona me agradó mucho esto, con lo que hicieron los hackers. Y recuerden que toda la información relevante, los dispositivos con los cuales son compatibles, los voy a dejar en la descripción del video. Al igual que la página oficial del equipo de Evaders, va a estar toda la página. Ok, aquí ya nos está reiniciando el dispositivo, y nos dice que se está instalando esa idea, los paquetes se están preparando prácticamente. Volve a hacer un reboot. Y como se dan cuenta, está reiniciando el dispositivo. Perdón que esté recalcando tanto esto, señores, pero muchas personas me preguntan o me comentan que por qué es bueno restaurar el dispositivo. Simplemente una, para que quede limpio y tenga un correcto funcionamiento, en este caso el Jailbreak. No se haga lento, por así decirlo. Por eso es que siempre les recomiendo que cuando hagan este tipo de procedimientos, su dispositivo esté recién restaurado, para que sea rápido el procedimiento. Ok, como se dan cuenta, sigue haciendo el procedimiento en el iPhone 4. Esperamos que ya nada más reinicie y ya no tarde mucho el procedimiento. Ok, como se dan cuenta, ahorita acaba de reconocerlo a la computadora. Ya terminó. Simplemente desbloqueamos nuestro dispositivo y ya vamos a tener el icono de SIDA, ya vamos a poder entrar. Y ahorita no voy a entrar a la aplicación porque va a preparar SIDA como es de costumbre. Y pues bueno, eso va a demorar un poquito más. Lo intentamos para que vean que nos va a hacer esto de preparar el sistema. Y pues bueno, señores, hasta aquí sería todo del video, del procedimiento del Jailbreak. Espero que les haya gustado este video. El único que te pido es que si te gustó este video me regales un like, una manita arriba. Recuerden suscribirse al canal. En la parte de aquí abajo hay un botón que dice suscribirse y dejar sus comentarios a ver qué tal les pareció este método, este Jailbreak. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales. En Twitter me encuentran como arrobaferax91 y en Facebook como Ferax. Y pues bueno, señores, que estén bien. Bye. ¡Gracias!